El proyecto de ley lleva por nombre Impulso y Fortalecimiento del Deporte. Lo presenté en compañía de compañeros diputados de otras fracciones legislativas, de otras tres fracciones legislativas, y el proyecto lo que busca es eliminar las trabas legales que existen actualmente para que el sector privado pueda apoyar a los deportistas nacionales y para que se puedan generar recursos para que ellos nos puedan representar. En las últimas semanas y durante muchísimos años de diferentes disciplinas hemos recibido grandes alegrías como país, pero todo esto lo han logrado con esfuerzos propios. Algunos han tenido más apoyo del sector privado y de otros sectores, pero la gran mayoría ha sido con recursos propios. Han pasado por situaciones precarias y muy difíciles que como país nos debería de dar pena. Es verdad que el país y el Estado tiene una situación económica complicada, una situación fiscal muy estrecha por los presupuestos que tenemos actualmente, pero si como Estado no les podemos dar la solución, no puede ser el mismo Estado el que amarre a que el sector privado pueda colaborar y apoyar a todos estos deportistas. ¡Gracias!